Hola, saludos. En este video les voy a mostrar el Kenwood TS690S. Es muy parecido al 450. La única diferencia es que tiene 6 metros, 50 MHz. Lo muestro en los videos, porque es muy raro encontrar este modelo. Y todo el tiempo que he reparado siempre me han llegado los 450. En esta ocasión tengo el 690. Por eso lo voy a poner en el video, que lo puedan observar. Voy a hacer lo clásico que es las pruebas de recepción. O ver que hay recepción con una antena. Y en la transmisión mostrar su poder de salida en todas las bandas. Incluyendo los 6 metros. Y una prueba al último de banda lateral, donde se ve que funciona el ALC. Voy a hacer las mediciones con el medidor HP que tengo, el digital. Ya conseguí mi sensor para poder atenuar esa entrada, se puede decir potente, hacia el medidor. Voy a comenzar en la 1.7 MHz para escuchar las frecuencias. Ya cuando llegue como a 14, voy a cambiar de antena para poder tener buena recepción en lo que son las bandas más altas. De hecho, déjenme les menciono, así breve. Le reparé la tarjeta de IF. Traía muchas venas abiertas. Anillos de un lado al otro de la tarjeta abiertos. Esto pasa normalmente por capacitores, fuga de capacitores. Se comen el cobre de las venitas electrónicas que traen la tarjeta. Reemplacé algunos componentes, como algunos capacitores. Y la pantalla o el LCD tenía unos dígitos que se quedaban fijos en la parte central. Voy a tratar de mostrar la pantalla. Si se logra apreciar en medio, se puede ver que hay unos dígitos aquí. Se alcanzan a ver muy apenitas. Bueno, la pantalla debe estar totalmente negra. Si se observan esos números ahí, es que ya, aunque no el controlador no le mande la orden de encenderlos, ya están encendidos porque le pasa la luz. Que trae atrás. De hecho funciona, funciona la tarjeta esta. Pero el display es el que ya no sirve. Fue dañado también lo que es por humedad interna en el vidrio del LCD. El que se aprecia aquí en el radio, es el nuevo display. Viene con toda tarjeta. Lo he conseguido, ya está instalado y se ve bastante bien. Ya sea por cualquier ángulo, por arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha. Se ve por todos los ángulos. Y tiene un contraste muy definido que es oscuro. Se ve bastante bien. Bueno, les voy a mostrar la recepción. Sí, a la derecha. J-Stew, ¿quién es tu teléfono? Sí. I've got, uh, I've got the... I've got the... Aquí en 14 se cae un poquito la señal. Voy a hacer cambio de antena o una vertical. Ok, aquí ya está el cambio con la antena vertical. Se puede observar que tiene más recepción. Hay bastante ruido. Sí. Sí. Sí, I'm just checking it, Silver. I'm just checking it, Silver. Sorry for this stuff, you sir. I'm just checking it, Silver. I'm just checking it. ¡Gracias! 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 Que esto fue la recepción. Ahora voy a mostrar la potencia de salida. Bueno, aquí ya está listo para mostrar la potencia de salida. Abajo en la pantalla pueden ver donde dice TX Power. Ahí es donde va a determinar la potencia máxima la que está enviando. El modo que voy a escoger es el CW. Ya al último voy a hacer una prueba en banda lateral. Ya sea en 14 MHz o en 28 MHz. En una de las dos la voy a hacer. Ahorita solamente voy a oprimir el micrófono en CW para no estar modulando. Y aquí va la primera prueba. 1.8 MHz. 107 W. 3.5 MHz. 111. 7 MHz. 111. 14 MHz. 14 MHz. 108. 21 MHz. 106 MHz. 28 MHz. 106 W. 104 MHz. Voy a mostrar los 6 metros. aquí en 52 MHz. Aquí en 52 MHz. Pero voy a hacer un cambio de Dome o de carga. 12 MHz. Bueno, aquí ya hice los cambios de la herramienta. Voy a poner lo que es FM. 48 MHz. 50 W. 50 W. Este radio es lo que envía 50 W en 6 metros. De hecho me sorprendió ver que tiene dos 2879 de Toshiba en esa etapa Y solamente se utilizan a 50 watts Se puede decir que están un poco sobrados Aunque no es su fuerte esa banda en esos transistores Quiero imaginarme que en aquel tiempo no estaba muy disponible Ahora, ahorita les voy a mostrar lo que es la prueba en banda lateral Lo voy a hacer en 14 y en 28 Bueno, aquí voy a comenzar en 14 MHz El modo de LSB La ventaja aquí con el medidor digital que tengo Y el sensor Es que se va a poder observar los picos máximos al modular No es necesario silbar o emitir un tono fijo Es la ventaja de este tipo de medidor Que puede captar la modulación A diferencia de muchos medidores de aguja Que te dan un aproximado Pero este es bastante, ahora sí, que muy exacto Lo tengo con el procesador encendido Y les voy a mostrar primero el ajuste del ALC Bueno, bueno Un, dos, tres Ahí está muy pasado Le voy a bajar el volumen del micrófono Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Está bien que esté oscilando dentro de la línea roja Siempre y cuando no se sobrepase No brinque Ahí yo le di y me estoy pasando Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Observen la potencia Uno, dos Un, dos, tres, cuatro Ahora les voy a mostrar en 28 USB Bueno, bueno Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Nueve Un, dos, tres, cuatro Pueden ver que supera los 100 watts Voy a poner el AM Voy a ir a 27 Aquí puedo dejar el procesador Pero hay que tener mucho cuidado En no sobrepasarse con el volumen del micrófono Van a observar donde dice AM En la medición de abajo Va a aparecer el porcentaje de modulación Un, dos, tres, cuatro Tengo que bajar la portadora Ahí está bien A mí siempre me gusta dejarlo en 25 watts 26, 24 Que no pase de 30 Ahí se observa Un, dos, tres, cuatro Ok Le voy a dar más volumen al micrófono Bueno, uno Un, dos Se puede ver Se puede ver Que ya llegó al 100% de la modulación Y observen la potencia Los picos en el AM Hasta donde llega Un, dos Bueno, bueno Uno, dos Tres, cuatro Uno, dos Ahí tiene el 100% de la modulación 25, 28 watts De portadora Y al modular Llegas a los 100 watts No es necesario tener que el micrófono Demasiado potente Con eso te van a escuchar bastante bien Bueno, aquí está El Kenwood TS 690S Saludos El Kenwood TS 690S Saludos